¿Qué es el derby? El derby es un deporte nuevo, dentro de todo, en Argentina. En Argentina está hace como cuatro años, tres años, y acá en Salta es totalmente algo nuevo. Nosotros vendíamos a ser las incursoras de esto. ¿Qué es el derby? Deporte sobre patines, bastante simple. Se juega en equipos de cinco contra cinco, donde una de las patinadoras es la que se denomina jammers y es la que cuenta los puntos. Vendrían a ser como los goles. Las otras cuatro del equipo restante vendrían a ser las bloqueadoras. Y básicamente es eso. El derby es un deporte de los más reglamentados. Tiene en pista siete árbitros. Cada jammers tiene uno, entonces es bastante complicado después. Pero simplemente eso. Se juega en cancha ovalada, cinco contra cinco, dos equipos, en dos tiempos de 30 minutos. ¿Quién gana? La que sube más puntos. ¿Cómo se cuentan los puntos? Por cadera que pasa cada chica. Si la chica, la jammers que se denomina, cruza las cuatro bloqueadoras del equipo contrario, ya tiene cuatro puntos a su favor. En Salta estamos desde octubre del año pasado. Estamos recién incursionando, así que estamos recién largando. Pero vamos bien. ¿Qué se necesita? Principalmente patines. Patines y protecciones, que son bastante importantes. Al ser un deporte de contacto, es muy importante contar con las protecciones. Patines, rodilleras, coderas, muñequeras, casco y protector bucal. Entrenamos martes y sábados por el momento. Más adelante queremos fijar el día jueves, otro día más de entrenamiento. Pero por ahora son días martes y sábados, de 9 de la noche a 11 de la noche. Es un deporte muy nuevo, la gente mucho no lo conoce. Entonces vienen a probar, chicas que vienen a probar. Tienen los patines, los rollers. Algunas chicas ya lo tienen de antes. Y ven la publicación en Facebook y se animan y vienen. ¿Hay competencias en Salta? Todavía no. Todavía no, pero en Argentina sí, sí lo hay. Hay ligas en Tucumán, en Buenos Aires, en Córdoba. Es un deporte que ya está bastante extendido en el país. Solo que acá en Salta, no, digamos. También se está armando una liga en Jujuy. Igual que nosotras, llevan el mismo tiempo que nosotras. Pero sí hay competencias, digamos. Es un deporte que practican tanto las mujeres como los hombres. Nuestra idea sí es largar primero con un equipo femenino. Junto con el otro entrenador, que es Julián, la idea es después, más adelante, una vez que esté conformado el equipo femenino, largar con uno masculino. Las protecciones que tienen las chicas son bien resistentes. Tienen que ser muñequeras, coderas, rodilleras, casco y protector bucal. Sí o sí. Nosotros le exigimos a las chicas acá, la que viene y no tiene las protecciones, no entren. Estamos recibiendo chicas a partir de los 18 años y están entre 18 y 35, un poquito más. 35, 38 años vienen chicas. No, 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 no Gracias.